Buenos días muchachos, hoy vamos a hacer la sesión número 2. Es la sesión del 21 de abril, y bueno, en esta sesión lo primero que tú vas a hacer es investigar qué es una leyenda, ¿sí? Investiga en internet, no es necesario que lo escribas como tal, más bien que lo veas, que entiendas que es una leyenda, más bien que recordemos qué es una leyenda, porque sí sabemos ya qué es, nada más vamos a recordarlo, ¿sí? Y entonces la indicación número 2, ya que tú hayas buscado qué es una leyenda, es que vas a hacer un mapa mental, ¿sí se acuerdan cuál es el mapa mental? Pues es el de los dibujitos, para los que no se acuerdan, ¿sí? Vamos a hacer en una hoja de máquina un mapa mental de qué es una leyenda, acuérdense que el mapa mental tiene más dibujos que letras, sí podemos poner letras para hacer algunas indicaciones, pero es preferible que tenga dibujos y que sean, digo, no los mejores dibujos de un dibujante experto, pero sí que se entiendan, ¿ok? Y después de que ustedes terminen su mapa mental, van a hacer una lista de 10, 10 leyendas que en su comunidad sean famosas, es decir, que sean, por ejemplo, de San Luis Potosí, ¿no? O sea, nosotros conocemos algunas, pues quizá para algunos ni sea necesario investigarlas, más bien nada más las van a escribir, ¿ok? Es fácil esta sesión, es solo hacer nuestro mapa mental de qué es una leyenda y posteriormente realizar una lista de 10 nombres de leyendas que sean de San Luis Potosí, ¿ok? Regresamos en un ratito más para poder explicarles cómo es que yo hice el trabajo.